Pasa Cabo Bulls, últimas 10, a la 3, a Di Benedetto derrapando, el grande se ha dado, a falta de 10, curva 3, varios golpeados afectados, Blaney, Tyler Redding, vemos a Eric Jones, se da el big one, el grande Solís. Sí, Paul Menard, ahí está también desafortunado, Daniel Suárez, Ryan Blaney, Austin Dillon, Eric Jones, obviamente de los más dañados, Ari Calmirola, situación complicada, Chris Buescher también ahí atorado, también el 38 de McDowell. La buena carrera que veníamos generando, te venías generando, aquí está la toma aérea. Regan se ha quedado, pierde la succión, lo vemos en la parte intermedia, estamos observando a Menard, Menard se encontró allá con el tren trasero, se encontró con Di Benedetto, este en trompo, termina impactando a Martin Truex, que de por sí tuvo una mala carrera. La reacción en cadena, ahí está Jones, ya se veía complicado previamente, en la parte baja, vemos también a Chris Buescher, afectado, David Reagan. Tyler Redding. Suárez con el 41, Suárez con el 41, su compañero Almirola, Ryan Iman con el 6, Di Benedetto, de gran actuación esta tarde. Nuevamente, sí, pero acá está Harvick, si Harvick va con Michael McDowell, no, en efecto, ha sido Menard con Di Benedetto, quien empujaba era también Ryan Blaney. Se crea la reacción en cadena, 2, 4, 5. Una docena de autos, por lo menos, el 36 de Mattieft. Sí, me da la impresión de que Paul Menard empuja demasiado, demasiado a Mattie Benedetto. O sea, no solo le da el empujón, sino trata de seguirle un poco, es donde empieza la parte posterior del auto 95 de Mattie Benedetto a perder el control. Y esto es lo que genera The Big One. Bueno, ha afectado también al ganador de las 500 del año pasado, Austin Dillon, su coéquipero, y hasta también Tyler Redding. Y observen cómo ha quedado montado Almirola en el auto de David Reagan, el auto 38. Aquí aparece Mattieft, en la parte baja está también Ryan Yvonne, y apuntando en sentido contrario, Matt Di Benedetto, con el 95, el auto de la familia Levine Racing, arriba el flapper de auto del 21 de Paul Menard. Sí, se presentó en las últimas 10, el grande, The Big One. Sí, bueno. No, 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 no.